¿Alejandro? Sí, fue el San Ramos Obra del Alejandro Alejandro, dron Claro, Alejandro es Dios Ahora sí, vamos Hacer esto Alejandro, pues música, pues chicos No seas gafo ¿Cómo que fue gafo? Ah, sí, Alejandro Alejandro, pues música, pues chicos ¡Cállate, ridículo! Ahora sí, ponlo Ya está bien, está bien arriba ¿Viste? Sí, 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 estoy aquí Alejandro, bájale esa verga Ajá, ahora sí, ya va ¿Quién va a manejar? Ah, tú me vas a manejar Martina, ponte música de playa Ponte música de plapa Ponte música de plapa Dime Con ropa de playa Con ropa de playa Con ropa de playa, chicos Exacto No No Ellos acostan muy temprano Sí Alejandro, deja tu personaje en otro momento Dale para allá Marico, quiere... Que ropa de playa, marico, sea ropa... Bueno, sí, ponte ropa de capitán Ponte ropa de capitán Así ropa blanquita Ajá, ajá, listo Ropa de capitán Delicioso Ana, anda, oso Onde, onde, Alejandro Oye, Marcelo, pero... ¿Cómo música haces esa? Alejandro, pero qué lindo Coño, marico, pero no puedo poner música, pues Dame... Ah, bueno, llora, pues Ah, pues llora, pues Llora, pues Oh, prr... ¡Cállate! Bueno, ya saben, el puente es para bailar La parte de abajo es para ser estupideces Así que si quieren ser estupios, pues bajen ¡Ay! ¡Me voy! Dale, Marcelo, dale, Marcelo Toda... toda velocidad Uff Ro... ro... Ya, voy a hacer unos... Sí, 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 sí Sí, 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 sí Oye, en Caracas me casi playas, ¿no? ¿Ah? En Caracas, Caracas Eh... La parte de... Distrito capital Hola, María Ángel, pero marico Vamos a bailar, chicos Dicen que estamos aquí en un río No, vamos a morir Oh, oh Sí, 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 lo sé, sí Todo lo que me refería al distrito capital como tal Bueno, vamos a bailar, chamo, vamos a bailar ¿Qué te pasa? Ah, bueno Sí, sí, sí Claro, claro Vamos a bailar, Alejandro, vente Seta, seta, seta tu cara ¿Puedo tocar la máscara? Ay, qué ridículo Yota tu cara Mare... Eh, mira, eh... ¿A quién le gusta mi tatuja de la espalda? Está bonito, ¿verdad? ¿A ti te gusta, Mariana? Esa ¿Propia a ti te gusta? Sí ¡Pua! Sí, sí, gracias Sí Ay, no, qué ridículo Me gusta ¿Qué? Y eso que este barco ni siquiera es la mitad de divertido que ahorita no es, oyeron, o sea, directamente cuando hay olas es que el barco se pone divertido Bueno, pero vamos a bajar No Dale, pues ¿Dónde están las...? Ah, no Sí, más que todo hoy lloviendo Es que si llueve, y de noche Sí, yo creo que a llueve Este es de Marcelo Feno Mira, un yate ¿De quién será ese? De Fasasico Fantástico la cosa Es que literalmente se cortaron dos letras Mira, Marcelo Mira, Fasasico Sí, Fasasico Fasasico ¿Qué? Fasasico Fasasico Fasico Fasasico 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 Uff, bonito nombre Marica, me voy a meter en cuello la cama, te va a pegarle pa allá wey Ah, no Bueno, ahora... Marcelo, entonces, ¿te gustó el barco? Oh, oh Eh, ya, eh... ¡Mariangel! ¡Mariangel! ¡Mariangel se cayó! ¡Hombre! No lo vamos a ver! ¡Jani, ya! ¡No, no, no! ¡Frenate, frenate, ¡Frenate! ah mierda le quería... eh... denme un momento ya va ya va ya alejandro no sé por qué se cortó tomo, tomo cerveza glug 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 va a tomar rico cerveza chomo, ¿estás claro? pero mire agosto a par de huevones como están mmm nada de la ola ehm ajá que ya que estoy aquí haciendo una cosa de marco que épico así es como lo quería ver marco estaría fino que hubiese más gente chamo, ¿te imaginas? no, sí, claro, el barco lleno claro mano, más divertido se corta es que se puede es que se entonces, ridículo marico es que marico es que marico marico es que marcelo el barco es mío leandro tío, marico es que es que lo compre yo con permiso vale con permiso me para marico es que lo compre yo ay que ridículo no, 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 no yo se me lo quería comprar yo se me lo quería comprar si, marica ay no marico, se está metiendo el agua se está metiendo el agua se está metiendo el agua a la madre pero Mariano no corra y eso que y eso que cuando no lo has visto de noche lloviendo marcelo esta cosa se pone súper loca literalmente toda la borda se llena de agua ¿en serio? si, chavo si, chavo, literalmente por aquí no, ojalá pudiera nombrar este barco chavo que manilla no 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 que no 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 Yo ya a media hora troteno me meto una hecha en la larga chamo, deja la espada para ver el juego Que yo jodile ese Alejandro, Alejandro me tiro en los ojos Por aquí seis vergueros de hola ¿Por qué? ¡Niii! ¡Se saludo! ¡Niii! 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 ¿Qué es esto? No jodas, Maraca ¡Niii! Alejandro, ¿por qué tú pusiste el cabello así y pareces marico, pareces LGT? LGT ¡Venga, Mariano Gay! ¡No! La mano arriba, mira, vamos a bailar la otra abajo La media vuelta, saca duro ¡Ay, Mariano! ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! Ayuda, el PPT sech Súbete a la canción, súbete al radio, que esta es mi canción ¡Que estamos! ¡Marico, que me quedaba! ¡Me te puedo aquí! ¡Marico, que hacen ya! ¡Dejen de matarse! ¡Dejen de matarse! ¡Aaah! ¡Que mierda, Marico! ¡Aaah! ¡Que mierda, Marico! ¡Aaah! ¡Marico, maneje, maneje! ¡No te maten! ¡No te maten! ¡Mi mierda, Marico! ¡Mi mierda, Marico! ¡Dale! ¡Dale, maneja tú, maneja tú! ¡Ah, no, dale, dale, dale! ¡No, dale! ¡Y yo! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue le dando! ¡Sigue le dando! ¡Sigue dale! ¡Oh! ¡Jejejeee! ¡Nooo! ¡Pensá! ¡ at! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No! No marica no... Y el barco... Y este marico pregunta... No, no me gustó... 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 No, no, no marica... No me gustó... Mira allá... No me gustó... El barco... Aquí tengo el barco... No marico... No marico... No marico... No marico... Barquito... Subanse... Subanse... Aquí llegó la guardia nacional... Venganse... Venganse Marcelo... No, no, no... Ayuda... 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 Aquí abajo... Marico... ¿Estás metido dentro de tu fuente? Sí... 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 Qué coño... Marico... No, no, no... Ay... Momentos vergas... Ay... Chamo... Marico... Qué fue el barco... Es que... Pero te viste... Marico... Tenemos razón... Con más gente está bien... Ahí va a dar risa... Sí... Sí... Marico... Pero... Pero... Marcelo... Me voy a dar risa... Y... No... Si... No... 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 Pero... No... 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 Claro... E... ¿A dónde es que quieren que vayamos? ¿Merryweather? ¿Dónde? Ajá, ok. Ay, marico, que... Me dio el otro chicho. Vente pa' acá, propio. Ah, no, bueno, tú ves en esa. No, 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 dale, 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 dale. No, 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 no. Ay, chamo, momentos vergas, vale. Qué risa, Dios mío, qué risa. Vale, si pesan tanto, pe, pesan tanto, Jordi, 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 ya no estoy adelantando. Ay, chica, huevón. Mira, 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 mira estos huevones. Venga, los robamos Cuidado Marico, esta zona me recuerda Más y hablas a las planeaciones de Trevor Chamo, no, que horror No, marico, que asco Marico, tengo Literalmente tengo lágrimas en los ojos Estoy llorando, marico Pero llorando, marico, llorando Ay, vale ¿Y aquí no apareció? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que yo lo pedí? Sí, por aquí Pero aquí está el me rival No, marico Pedíle esto, marico Es un marino Ah, sí, Marcelo Me compré un marino por accidente ¿En serio? Sí Como cuando, como cuando eres César ¡Míralo aquí, míralo aquí, míralo aquí! ¿Nadie disparo, chico? No, 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 no Exacto, te atacas solo Te atacas solo Marico, todo el mundo Así es que es ridículo No, hombre Pero no me puedo subir, marico Ah, ya, listo Mata y seguís Mata, mata, mata Mata, mata Mata, mata Mata, mata No, no, el pepe No, que ladilla Que ridículo es, chamo Nunca había visto tanta estupidez en un juego, chamo De Forrest no me reía tanto, marico Pero tanto, huevón Pero tanto, marico No me reía tanto, Dios mío Marico, no, 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 no Ay, qué bueno, marico Qué bueno Sinceramente Ay, ¿qué le pasó al propio? ¿Se murió? Creo que eso es un sí Ay, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que, marico? Ay, ¿qué le pasó, marico? Ah, ya estás propio Y el propio es de la TZ Subate, marico Ami, ¿quieres pelear? ¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear? Dale, dale, dale Ya me subo Vente pa' acá, pues Vente pa' acá Vente pa', marico Vente pa', marico Vente pa', vente pa' Dale pa', dale pa', dale, pa' Dale, marico Dale, marico Dale, pa', dale, pa' Dale, pa', dale, pa' Dale, pa', marico Dale, pa', pa' Pa' Oh, oh Es que, es que soy mucho pa' ti Mira Es que soy gote Tú en el ZZZZ Dale pa' allá, chica, dale Marico, pero aceleren, ¿no? Ah, no, es que nadie está manejando Qué estúpido soy Alejandro, súbete Marico, como que Alejandro se le fue el Wi-Fi Sí Bueno, pero, pero no importa Dejamos un hombre atrás No importa, vámonos Que se muere ese marico A ver Dale pa' allá, dale pa' allá Ay, no, no, no Otra vez no, otra vez no Otra vez no, otra vez no Otra vez no Marico, qué risa propia Viste, yo te dije que iba a dar risa, marico Yo te dije, yo te dije Yo te dije que iba a dar muchísimo Bueno, me costó un millón doscientos mil Exacto A ver Vale la pena, vale la pena Sí, marico Que cuando se hundió, marico Todo el mundo le estábamos dando por un lado Y ¿Qué pasa, chicos? ¿Eres huevón? Mierda, mierda, mira Cómo se metaba Ah, bueno Ay, marico, marico La hueza está empezando a meter ¡Epa, epa, epa! La hueza se mete Vamos, vamos a bailar La mano arriba La otra al medio La mano arriba La mano arriba La otra abajo La media vuelta Saca tu duro Pero deja que el Marcelo conduzca El Marcelo es el conductor Deja que el Marcelo conduzca Ya Conduzca Relájate Marico Marico No Ya te conté Qué gafo, marico ¡Epa, le! Vamos, dale Vamos, dale Echamos Dale, dale Dale, dale Dale, propio Machu de la ciudad Propio Cuántas nubas le da Ah, no Espérate Ahí no tienes medidor Dale, dale, dale Más velocidad Más velocidad En el motor En el motor Dale, dale Mano Déjale Chamos Se mete el agua Marico Qué miedo ¡Epa, se va el agua! Se va el barco Se va el barco ¡Epa, se va el barco! Marico No El barco No No Vénganse Vénganse No, marico No, no Sube Vamos, vamos Vamos Ay, no Qué estupidez, mano Ay, no Marico Qué... Dale Marico Cada día Vamos Más pendejo Chamo No puedo más No puedo más Marico No puedo más No puedo más Marico No Vamos No, marico No, no Esto se va a voltear Marico Mierda No, marico Me caí Me caí Me caí Me caí Marico Me caí Me caí Te cayó el carro Te cayó el carro No No, no No, no Marico Pero Métale duro Métale duro Full Máxima No joder ¡Máxima velocidad! ¡Máxima velocidad! ¡Máxima velocidad! ¡Máxima! ¡Máxima! ¡Exacto! ¡Máxima! ¡Marico! ¡Qué risa, chamo! ¡No joder! ¿Qué le pasó a Alejandro? ¡Vale! ¡Se murió! ¡No chale! ¡Marico! ¿Por qué? ¡Ay, Marcelo! ¡Qué risa! ¡Marico! Cuando se nos hundió el barco, ¿vale? ¡Qué risa! ¡Ay! ¡Marico! ¡No! 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 y la marco dale si se sigan disparando segan disparando marico para para preparar cuánto aguanta no 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 marico que caga no marico que cagada y como el barco se hundió de lejos a ver a ver creo que lo podemos recuperar a ver o no 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 ya es imposible marica la ley de newton me dice si se voltea un carro te cagaste la ley de newton que estúpido a newman si newman dispana what the fuck es el buzzer marcelo rápido dale dale la guardia costa miriam la guardia costa dale 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 la guardia costera la guardia costera gracias guardia costera para ver el vamos Matthew 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 Maryann el porque grita mira Maryann el estupido ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Qué gato! ¡No! ¡No! ¡Tú eres marico! ¡Tú eres maestro y me escuchamos! ¡No, maestro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no, vale! ¡Qué gracioso! ¡Fue queriendo! ¿Ya presentamos el Pichula? ¡A todo el equipo! ¡No, pero todavía... ¡Exacto! ¡Pero esta vez! ¡Pero esta vez! ¡Pero esta vez! ¡Esta vez no lo toqué ni nada! ¡O sea, dejenlo que actúe solo! ¡Ah, bueno! ¡Pero se vuelve divertido! ¡Pero es cuando es la noche! ¡Pues ahorita no! ¡Porque ahorita es de día! ¡No está picado! ¡Se sentía de la figura! ¡Está ridículo! ¡No, marico! ¡Me tengo que alejar de aquí, marico! ¡Pegasón me lo devuelve siempre! ¡Te amo! ¡No te hundas! 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 ¡Que no te hundas propias! ¡No te hundas! ¡Hola, mareja! ¡Popo! ¡Pero cuál es la WhatsAppita, pues! ¡No te hundas! ¡Proyecto! ¡Proyecto! ¡El flow! ¡Tengo mucho flow, papi! ¡Tengo mucho flow, chamo! ¡Mano! ¡Mano! ¡No! 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 ¡No tengo para llamar, marico! ¡Qué virga! ¿Cómo que para llamar? ¡None, no, no! ¡None, no! ¡No, no! No tengo barras de llamar, marico! ¡No! ¡No tengo señal! ¡Oh! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso que dicen que mientras menos barra más se tarda en llamar el teléfono! ¡Eso es verdad! ¡Claro! ¡Ah! ¡Con razón! ¡En el desierto tarda tanto! ¡Proyecto! ¡Poyecto! ¡Proyecto! ¡No sé, marico! No sé por qué esta verga se hunde. ¡Ay no! Pero qué ridículo! ¡Marcela! pero si bien tiene la opción de inundirse es el mismo que está en la vida no, no, este no es el mismo de toda la vida ven, súbete no, chicos no, no, no este no es nuevo hay otro que es el que te dieron gratis marico, Marcelo le dieron todo gratis ay no, que feminista de pana, mi comadre yo sí tengo, tengo dos barras lo que pasa es que ustedes pagan Cantebello ustedes pagan Movistar, chamo marico marico, literalmente un bicho un bicho dejo en la clase pero lo propio no, no vengan, se hundió pero marico Cantebello, ahora bajas Cantebello, ahora bajas bueno, ya te moriste estaba spameando con X que literalmente, chamo hubiesen dicho que lo iban a pedir chamo, hubiesen dicho que lo iban a pedir vale, no sean tan malos ustedes también, chamo ustedes no piensan ¿qué? ay, espere aquí ¿qué pasó? no, 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 no disparan un misil ¿yo te bañaste? y todo el mundo se empieza a quejar no, no, no qué estúpido, qué estúpido, qué estúpido bueno, pide llevenme lejos, llevenme lejos llevenme lejos llevenme lejos, llevenme lejos me llevaría mi corazón y, 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 y que, 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 que me tengo que bañar llegó el agua cochino está cochino, está cochino este, llegó el agua no sé diez seguido otaku jajaja bueno, yo creo que ahí ya, ya, ya te insulto el juego Marico, mira mi barco aquí, vale, César, si la cagas, marico. ¿Aquí se ve el barco? ¿De ahí se ve el barco? Ah, no se ve, ¿viste? ¡Espérenme! ¡Espérenme! Caracas, no, chaval, miedito. Caracas, claro que sí, chicos. Sí, yo también opino lo mismo. ¿Son comunistas o qué? Sí, sí son. Ah. ¿Ahora hay feministas en Venezuela? WTF, no pensaba que había. Ah, yo pensaba que nada más eran Estados Unidos y en países no pobres como esta, pero bueno. En países no pobres. O sea, ahorita, sí. No, no lo es, no lo es. No lo es, pero... No lo es, pero lo que estoy diciendo. Bueno, ahora que la gente tenga muchísima plata, bueno, ya es otra cosa. Es que, bueno. Eso depende, me imagino, de como... Eso depende, me imagino, de... De la persona que seas, ¿no? Ajá, de qué tan hecho fue la banda. Te llevo lejos, propia. Mira, Alejandro, te va a matar. Ah, no puedo matar a Alejandro. Bueno, la voy a tomar por el agua. Maldito. Maldito. ¡Ah! Que estúpido hecha, man. Ok. Que maneja a otra persona porque yo tengo que hacer una cosa. Ya va, ya vengo. Ok. 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 Oh. Eso me recuerda una vez que... Que yo estaba hablando en el server de los PH y alguien dijo, Oye, vengo, me voy a bañar. Y dijo, manda fotos de... Ya no es miembro de la organización. Mátalo. No, yo no quiero matar a propio. Él es mi amigo. Marico, me sacó de la organización. Que ven. Ah, es que... Es que como te saco, tengo que matarte y no me dejes invitar. ¿Te puedo matar? No. Marico de pana, perdóname. Perdóname, propio. Te tengo que matar o no te vas a poder ni. Sí, gafo. Bueno, está bien. Mariano, mátame. Mátalo, mátalo. Aquí el enemigo. Tengo el enemigo en curso. Tiro fallido. Tiro fallido. Pero Mariano, no va algo. Mateo, coño, es un mariano. Ay, coño. No, chamo. Es que no. Esa risa que nos echamos en GTA, vale. No, pero nada, nada supera la primera vez que se unió el marico. Ni en Warzone. Claro, estás claro, marico. Nada supera la primera vez. Ni en Warzone. Nada, en Warzone. En Warzone ni se ríe mucho. O sea... Marico, propio, no las cagues como yo. No las cagues como yo. Ah, ok, ok. ¿Te acuerdas cuando...? ¿Te acuerdas con el... Con el bicho este del yato? ¿Te acuerdas? Chamo, que se da un intercindio completo. Ay, qué risa ese día, chamo. Dale propio, dale. Concentrado, concentrado. Ay, no, chamo. No me dejes un ime, no. Digo, un ime, no. No me dejes a montarme. ¿Qué bonita es esa? No me dejes... Ay, ya, ya voy. Pero déjenme montarme primero al barco. Ahí está. ¡No! Se vuelve a tirar. ¡Qué pendejo personaje es esto! Dios mío. Ay, no, qué gafo. Se parece a Marcelo, Dios mío. A ver, ven acá. No, marico. A ver. Tanto que me costó subirme y ahora me tira. Alejandro, ¿cuándo está, chamo? Alejandro se fue a dormir. No me dejes un ime, chamo. Digo, no me dejes a montarme. Dios mío, ando con esa vaina de un ime. Ah, eso. Ahora sí te invito. Toma. A ver, buscar aspirantes. Amigo, falta. Ajá, eh, 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 entonces ya... Esperemos a Marcelo. Eh, sí, 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 sí. Lo, 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 lo esperamos, ya, Q. Dale. Gente pa' acá, María Jel. Tú no respetas, chica. Veo, ves, 1.800, no, 897. Toma. Toma. ¿Qué te pasa, María Jel? Tú no respetas, chica. Tú no respetas. Tú no... Tú no... Tú no respetas. Conchalas alas, tú pudiéramos desactivar el fuego mío, vale. Pero aquí no se aparece. Mmm... Sí se puede. Sí, pero después te puedo matar. Podemos matarnos entre nosotros. Tú sabes cómo es Alejandro, mi. Ajá. Ah, verdad. Verga, María Jel, es culpa tuya. Coño, sí, María. Ya, Rafael. Me volví a caer, qué estúpido, Dios mío. Yo no, yo, yo, yo como cada día voy más estúpido, porque de pana no puedo, no puedo. Mira eso, mira eso. Ah, mira. Eso, mira. Eso. ¿Qué? Ya decía. Ya va. Mira el cuchito así, ya no es sangre. Hay que defender el barco. ¿Pero qué le pasó a Marcilu y Alejandro también, marico? ¿Qué le pasó? Ah, le mando un mensaje a Alejandro, para decir, responda. Y después, no, gente, me, 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 me tuve que ir, no joda. Ay, llegó el ridículo, Dios mío. Quiradilla, no joda. Llegó el una ridícula, no, tira, que pasa. Nosotros no podemos encontrar ese antiaéreo, el, el puerto ese que anda por ahí. O no, ¿verdad? Eso no se puede encontrar. Y esa cosa es que es como un puerto, un, una cosa, un puerto aviones. Eso no se encuentra normal, no, ¿verdad? Ah, qué chingo. Se parece propio, vale. Ay, estaría fino, ¿te imaginas? Miércoles, va a ser carita. Concha de vale. Mmm, ya. No, 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 no Esto es una huelga Marico, 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 ya, 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 ya Sigue, Marcelo Marico, enténtame Ey, Nathan se subió Ey, Nathan se subió, ahora sí, ya, 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 ya Un drifting, un drifting La mano afloja Una otra abajo Las cinco arriba Llegará ahora No, marico No, marico, Nathan, huevón Marico, qué cagada Marico, yo salí volando Sin voler, what the fuck Mira el barco, marico, no No, marico, esquíla y yo Volvé a la pedida otra vez, huevón Qué huea Qué huea, marico Verga, Leandro, tú sí eres marico Ya va, espérate, espérate Vamos a hacer una vaina, miembro Sentencia a muerte Mátenlo 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 Acuático es No, 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 nada acuático Mátenlo con todo lo que tenga Como, como líder del club de motociclistas Mátenlo, lo tienen que matar O sea, me hacen caso y porque sí Dale, dale, dale Se murió Wtf Bueno Ah La verdad que sí Listo Buenísima El trabajo del club terminó No te sentenciamos la muerte Ay, ay propicite Estamos a aterrizar un Un helicóptero allá Ay, olvídalo Exacto, exacto Está estudiando un patrimonio Exacto No, 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 que desagradable la gente Es que es como un patrimonio cultural Lo aprendí a la peor profesora del mundo Exacto, exacto Exacto, exacto No sé que sea eso, pero No sé que sea eso Exacto Mierda, están, están llegando los de Maryweather Oh Oh Mierda Ay Eh ¿Qué? ¿Tú quieres guerrer, Alejandro? Ah, ok, voy ¿Pero dónde coño apareció? WTF Un telecaer acuático Un caer acuático Un caer acuático ¿Ustedes conocen un caer acuático? Ah, bueno, fino Yo creo que conozco a ese, pero no sé No, 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 para nada, para nada Alejandro se le está cortando todo y no se lo entiende Claro Eh, me tengo que ir a bañar, oyeron, ya vengo Pide el barco, pide el barco No, 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 no. El guard... No, no, no. No, nada más cuando regreses Entonces hay que eliminar a Alejandro Muy tarde, marico, ya lo empecé Bueno, no importa Hay que defender Misión Misión Hay que defender el Pichula Barco Maldito Pasamos de estar echando broma en la playa A enfrentarnos entre nosotros ¿Dónde está Marcelo? La deja el salde ahí, un momento La deja el salde ahí, salde ahí ¡Morico, no se muere con esto! Maldito, 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 maldito No, no, no ¿Es cazar o ser cazado? Como Alejandro destruyó el barco Pichula Eso significa que él mismo debe pagar sus consecuencias con sangre Ya vengo Maldito, hijo de puta Me están enfrentando con otros tipos Ya vengo, ya vengo, ya vengo Alejandro, escucha Mándame un mensaje de texto en el teléfono Si quieres tregua Si no quieres tregua Te daremos caso a todo lo que resta de partida Hola, Marejan Marejan Ya vengo ¿Qué? ¿Pero por qué gritas mi nombre cuando te desesperas? ¿Qué te pasa? Cálmate ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué 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 pasa? Está liado, ¿no? B2 Ah... Hay alguien que se murió 9 10 10 10 Todavía lo tengo ahí 2017, no sé si es viejísimo ese grupo Cuidado Alejandro, puede aparecer en cualquier lado Por allá, por allá, vamos, vamos Mante, marejo, sígame No, 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 yo me lo estoy matando Alejandro cree que puede contra todo Contra toda pichula Acaba de traicionar a su propio ¿Qué estás haciendo, Alejandro? Maldito, la puerta es esa Para que aprendas Y tomes callo Si te metes con pichula, te metes con toda la pichula ¿Verdad, marejo? ¿Dónde está marejo, por cierto? Ah, bueno Mira, vamos al puerto Vamos todos nosotros al puerto Los que puedan Vamos a abandonar esta zona Está lleno de Alejandro Alejandro es el que nos acaba de traicionar No destruyó pichula Nosotros lo destruimos a él Maldito Con la mira con hapleja es súper fácil de matar Marek Sobre todo en la cabeza No tengo ningún vehículo aéreo No sé ni qué dijiste Por cierto, se te cortó Pero Voy a robar un buzzer Ya vengo Ah, el último enemigo No, es que Neu siquiera puede Marek Qué floja Qué estúpido Lo que es Ridículo Y lo maté con misiles Qué gafeta Súbete, Marcelo No, 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 no Yo no quiero seguirme peleando aquí Con este ridículo Se me va pa'l agua Se me va pa'l agua Marek Baja de ahí Quiero ir al aeropuerto Ah, bueno No grites, pues A ver, vente Ah, bueno No importa Súbete, Marek Corre Ay, no Su misil sin querer Súbete Eh, no sé Algún otro lado Que no tenga Alejandro Este es un peligro aquí Maricón, te lo juro Ni siquiera tú vas a poder Completar esta vaina Con Alejandro Ahí leyendo Nos haremos fuertes Alejandro Maldito Maldito Y ahora se supone A dónde vamos No lo sé, Marek No lo sé Marci Y tengo una idea Pero Ay, es muy arriesgado Es muy arriesgado Muy arriesgado Podría Miembros Miembros Podría Ey, ey No, se te mareas Los misiles No falló Que gafo Que gafo Que gafo Que gafo No, Marek No, Marek Maldito Alejandro Marico Alejandro Nos está traicionando Alejandro Alejandro Acaba de traicionarnos Mariangel Tenemos que Tenemos que hacerlo pagar Esto Esto no se quedará Así Alejandro Volveremos Chávez Chávez No, no es traicionó Chávez Héroe Sí, sí Maldito Es que Ni siquiera sé Dónde está Mamá Huevo No lo veo Marcelo Puedes matar A Nathan Buenísima Mariana Buenísima Natsu ¿Quién es Natsu? Alejandro Creo que anda Moteado sin querer Y no ni siquiera sabe Qué marico Ya tú vas a ver Alejandro Te damos Una última oportunidad Si no Si no Nos das Esta última Si no Este Te rindes En esta última oportunidad Ya te vamos a matar Todo 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 Cállate Marcelo Y Mariana Y me sirven Y me sirven Y me ayudan Me sirven Me ayudan Apóyenme Y me sirven Y me sirven Por él Cuidito Lo contesté Y me sirven Lo acepto Qué marcado Mi Y me sirven Si no De nada No 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 De nada Solo Vuelvo así Mariel, disparale, Mariel, disparale Mariel, disparale, disparale, abrale fuego Fuego, 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 buenísimo, buenísimo Yo sé, yo sé, yo sé Ok, Missouri anda apareció Mariel, disparale, eso va a estar Dale, Mariel, dale No, Mariel, no Ah, bueno Whatsapp Eso es Whatsapp, ¿verdad, Marcelo? ¿Qué cosa? Whatsapp Perdón, marico, la costumbre Por favor, que no me mate, por favor, que no me mate, por favor, que no me mate, por favor, que no me mate Mariel, si te acercas, le insurrían, subete y aguanta Mierda, Marcelo, ahorita nos vendría bien que nos pidieras una vainita así, algo potente Mariel, pero esperame, no Mariel, pero esperame, no Ah, no, tú eres fantástico Ah, tú eres, tú eres fantástico Ah, bueno Vamos a matar a Alejandro, vamos a matar a Alejandro Él nos traicionó Claro Claro, lo voy a matar, marico Ya lo maté como mil veces Y lo puedo seguir matando Dale, nos traicionó Dale, dale Buenísimo, Mariel Hay que ir a hacer donde está Mariel y este Nathan Alejandro nos traicionó Pero que hace, ridículo, maneja Ah, porque estás laggeado, con razón Esto se va a poner muy gracioso Marico, estás tú súper laggeado, te veo súper laggeado, Marcelo Literalmente, WTF ¿Pero para dónde vas tú? ¿Pero para dónde vas tú? Marico, se te está cortando todo, no te entiendo Marico, es que se te está cortando todo, no te entiendo Vamos, vamos, Marcelo, vamos Tengo un modo especial para matarnos, si quieren O sea, ah, no, no, no Olvídalo, cállate Cállate, cállate Igualmente no Pero Marcelo, ¿qué haces con tu vida? Tu voz se está cortando Mariel sigue matando a este Nathan Métete por aquí, métete por esta reja Por esta reja Exacto Dale por ahí, por ahí, por ahí No sé Mmm, ya, ya entiendo Marico, pasa, deberíamos Tengo ganas de hacer algo más divertido que esto Tengo, tengo ganas ¿Por qué? Ah, sí ¿No ves? Tú eres Marcelo Tú deberías saber Mariel sigue matando a Alejandro O sea, WTF Mariel matando a Alejandro Bueno, ya va, yo quiero hacer cosas estúpidas Pero si Mientras propio no esté Hay que matar a Alejandro Cueste lo que cueste Vamos, vamos Marcelo Ahora sí, vamos, métete para allá Ah, el puente está del otro lado XD Ah, no, está por aquí, está por aquí Ahora sí, métete, métete, métete Maldito Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, Marcelo Vamos, Marcelo Vamos, Marcelo Vamos, vamos, vamos De pana, chavo Muerto pa'l coño ¡Subete, Mario! Eh, hell Por allá, por allá, por allá Sigue, Marcelo, vamos Eeeeeeem... Literalmente tenía 1 millón, Marcelo. ¿Y sabes cómo hice otro millón? Haciendo puras misiones de Gerard. O sea... Qué loco. Te lo juro, marico, hice otro millón y no me costó mucho, ya que como estaba WXP y WRP y W dinero y eso. Entonces no. Diez mil y vayna Si Yo me vincé y me la conseguí Ahora es que Sigue matando a Nathan Marico no se muere Dale Marcelo hay que matarlo Cuesta lo que cuesta hasta que llegue propio No marico no matamos a Alejandro mas veces Dale 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 No ni con eso no vas a poder matar amigo Relájate Dale estoy dando Le estaba dando pero no Acércame acércame a el Ah bueno Epico Ay mira se murio que gafo Alejandro no traiciono a chamo No sabio no puedo creerlo ¿Qué tienes por decir al respecto? Exacto Exacto Destruyó Destruyó Exacto Estaba disparando Estaba disparando Dale 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 Ya 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 El camioneta sigue de largo, mierda, mierda Mierda, marico No, me to... No 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 Dale No Dale Dale No 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 Le surge No Se tiró para el arco El coño Dale, vale, Ángel, dale ¿ naís? Ay no... Ay no Ay no Debe ser que pienese que somos tres ¡Marend を corre! ¡Corre! ¡Ay, Alejandro! ¡No, se ven! Ay chavo, no, la insuria no aguantó, no aguantó la insuria ya. Es que este tipo piensa que, que, que estamos todos contra él, o sea. Ay, qué chistoso, vale. Wanna break through, llegó sus amigos, sus amigas maricanas. No, este tipo que están llegando ahí a matar, espérate, déjame intentar de hacerlos hablar. A ti, pana. A ti, pana. A ti, pana. Que gafo. Marico, es que estos tipos piensan que estamos, que estamos siendo asqueros, o sea, tóxicos contra Alejandro. Y fue nada más que... Estamos echando bueno. De pano, marico. ¿Tú te crees muy probado? Mamagüevo. A ver si aprendes, maldito. ¿Y tú vas? Mamagüevo. Maldito. Ya, ¿cuántos de estas son? Creo que las podemos expulsar a todos nosotros O sea, somos más que ellas Así que creo que las podemos expulsar Únete Alejandro si no estás ¿Por qué te fuiste? No, me dice que abandonaste el club Alejandro únete, únete Alejandro, Alejandro únete Venga, marico Sí, busca porque esos tipos están cagando todo ¿Qué le pasó al barco? Marico, primero que nada Tú nunca pasaste en ningún barco Segundo, Alejandro nos traicionó Le dimos a casa Luego se metieron dos traijeras Y que defendiendo a Alejandro Y nos empezaron a matar a nosotros ¿Me entiendes? Y nosotros nada más ¿Cómo se llama? Marico, usillos, los tipos ahí todos ridículos Los podemos expulsar, de hecho Los podemos expulsar, vamos a expulsarlos No, expulsar el de nivel 200 primero, ¿no? Yo lo voy a expulsar, no sé Yo no sé usted No, no, no Me los quiero matar Me los quiero matar No, 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 no No, expulsar el de nivel 200 primero Dale, dale, dale Dale, expulsar, ya No, marico, vamos a hacer tu pieza y ya No, no, me los quiero matar Pero es que Y sus tipos Están ahí ladrillando Entonces no quiero Que revierta Ya, pero defendiendo a Alejandro, ¿no? Sí, que supuestamente Y que defendiendo Ya que como lo vieron Que nosotros lo estamos matando Cada rato Y Alejandro nos mataba a nosotros Entonces ellos habrán pensado Ah, no, pero estos tipos Le están trajerdeando a este Alejandro Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Metiéndose peleas que no son de De ustedes, maricones De pana, marica Pero es que los tipos son malos No, no, no El operaje de pana Son malísimo Marico, no, weón Este tipo tiene unas balas ahí raras Ahorita Pare, estúpido Marico, lo peor es que matan al tipo Marico, qué rico Le matan a Alejandro O no, 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 marico Estos tipos si buscaron Estos tipos si buscaron Ajá Bueno Qué raro, qué raro Pero sabes algo que también es raro Que no me importa ¿Sabes por qué no me importa? Porque sabía que también Venezuela Que iba a perder Mierda Que la guiaba Esa mierda Marico Ah, verdad Estamos en Brasil No, 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 no Yo creo que estos son Marico, estos tipos son malos, weón Solamente tienen un verguero de cosas Pero son malos, marico Literalmente Yo sé Me maté uno Sí, yo también me maté al de azulito O sea, literalmente es gafo Es malo, malo, malo Ya cuando deciste que es malo Es malo Maldito Que tú te crees a mamá, weón Maldito Maldito Ay, ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? Vámonos Muerto uno Vámonos al norte Vámonos al norte Vámonos al norte Cállate la boca Vámonos al norte Y Cállate, marico Este, vamos al norte No, 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 no No, 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 no Alejandro, Alejandro No, 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 no No, 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 no de puta y como que 4 a 11 y como que 4 a 11 si lo mate como 10 veces o sea que coño que vale ya no lo maté un montón de veces de hecho a este marcelo me decía que no lo matara ya que era muy arriesgado vale este que pasó mientras no estuve está matando que no está matando que está matando A la estupidez esta Yo me voy, yo me voy con las dos personas Yo me voy con las dos personas Lo quiero Mierda Te odiamos Que los estaba matando Que los dos bichos de nivel 188 Ah bueno ahorita Te cuento la historia Alejandro Básicamente nosotros Te estabamos matando cada rato Te estabamos matando cada rato Te estabas matando cada rato Que si nos traicionaste una vina así Que si nos traicionaste una vina así Y entonces Yo te mi mensaje diciendo que mi papá estaba jugando Ah bueno yo no reisó whatsapp Ah bueno yo no reisó whatsapp Y bueno aquí estamos en pichu Aquí yo estoy en barco pichuila Aquí yo estoy en barco pichuila Yo veo que quiero matar al bicho este de la broma rosa Ay mi marico Vamonos de aquí, vamonos de aquí Vamonos de aquí, súbose No conoce quien es mi... Dale pa la gaya, dale pa la gaya, dale pa la gaya, si Dale pichuila 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 ¿¡Ahhh!! ¿¡Ahhh!!! ¿En serio ? ¿En serio ? ¿En serio ? No, mano. No, mano. Yo lo quiero matar. ¡Propio, caña, tu mamá se estupidece! Marico, no. Marico, vas a sacrificar una noche por estar haciendo la estupidez. Una noche. Si, de para. Yo voy bien. Yo me voy a comer, me quedo a Opras. gonnaAmico Earnavira en un fly our house Pero, van a escribir. No me voy a ser. pin Flat schauen No me quedo matando a sus escondjos. ¡Perdón! En el supplier. Me invita a hacer algo propio. no no puedo solamente para solamente para los profesionales para que te quemen bueno me quiso de por que el zombie se llama César Toma, tío, muy bien. Ahí es como mato. Ahí es como mato. Pero que ha de seguir, mira, César. Pero que ha de seguir, mira, César. Un boli, tronco de marico. Eso es verdad que todo... Eso es verdad que todo... Ay, Z, Z, Z. Qué recho. Bueno, ¿a quién expulsamos pelmero? ¿A quién expulsamos pelmero? ¿A quién quiera? Sí, yo expulsé el rato. En el 255. Mierda, marico, César. Mira, este, ¿dónde se expulsó la gente que se me olvidó? ¡Mira, pichula! Te van a destruir, la pichula. ¡Chau, te invitan de estar aquí a la roma! ¡Lo invité como mil veces! ¡No me invité hasta el cabrón! ¡No, chau, únete! ¡No, chau, chau, chau! ¡Y de... ¡Marian, hay un púbete! ¡Marian, hay un púbete! ¡Marian, hay un púbete! ¡Marian, hay un púbete! ¡Se fue! ¡Vamos con el siguiente! ¡Vamos con el siguiente! ¡Tranquilo, que el vi... ¡No, que no podemos ver bien! ¡Ahora expulsa la tuti! ¡Ahora expulsa la tuti! ¡Ahora expulsa la tuti! ¡Espulsa la tuti! ¡Qué va! ¡Me falta matar una gente! ¡Que tú... ¡Ah! ¡Pero no nos podemos expulsar! ¡No, ay, a ti la boca! ¡No, ay, a ti la boca! ¡A chuparla! ¡Pulchelo! No es que eso no, ese tipo lo puedo eliminar No, oye, eh, Mariahal, ¿por qué te lanzaste con un camión hacia el mar? No sé Mariahal, es que yo... Solo quería... Mariahal, ¿qué pasa? 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 Chamo, te he dicho, le estamos rematando a la telecomía con Alain Perfecto ¿Por qué no te unes a la verga? ¿Por qué no te unes a la verga? Porque Cesart no me invita Mariko te llevo media hora en vita Se fue, se fue, se fue, se fue ¡jäicción! No yo voy a salir del club Les llegaron supermercados Ah, pero cuando apenas se bajaron ya eran malísimos , cuando apenas se bajaron a unos unos biscıos Te lo juro Típico de Cesart Vamos a pichula barco Yo ando defendiendo pichula barco Ya vengo que tengo que ir a comer El pichula móvil Yo estaba cocinando Bueno, entre cocinando Bueno, voy a hacer la masa para la pajarota Súbete, maría Súbete, maría Esperense, espéreme, espéreme Coño, salte, huevón Me arrecho como caí en el barco Pero llegan los soldados James motherfucking bomb James motherfucking bomb Voy a manejar el barco para que esté más cerca Voy a manejar el barco para que esté más cerca de él No, 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 marico ya No, 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 marico ya Escuela de RP, que ven es esta Ah, sí, escuela de RP Ah, sí, escuela de RP Un RP de... Un RP de... De gestión de escuela No, 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 no No, 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 no Marico, te estoy invitando para mí Marico, te estoy invitando para mí No me estás invitando No me estás invitando Claro que sí, mira Ahora sí me llegó, viste, huevón Marico, no tiranme Es que no me salían las emisiones Bueno, huevo Porque no me lo llevan Porque no fue tu internet Mi internet, sí El más huevo, en verdad Marico es tu propio Explícale Chamo No es tu estúpido No es tu estúpido No es tu estúpido No eres tu y... No es tu estúpido Si te llega Si te llega No es tu estúpido ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? No, es que no llegaba No llegaba Eh... Es como César estaba diciendo Que me la estaban viendo Y no llegaba Claro que sí Que se calle Claro que sí Va, va El propio Fleckle ya El propio Fleckle ya Que se va a estar pendiente Que se va a estar pendiente Que se va a estar pendiente Y el Pichulabarco Pueden venir para acá Hola, buenas tardes, como está Hola, buenas tardes, como estamos No Coken Dale Mariana Mariana, quédate en el carro Mariana, quédate en el carro no vamos a ir en el pichula barco y soy un poquito mucho un poquito mucho doble vamos a ver eeeeh aaaah 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 menejel no espérate menejel menejel apaga eso apaga eso aaaah dame aca lo voy a mutear nada mas por el hecho de que hace falta que alejandro repare su micrafono ooo hola menejel ahora si ahora si ahora si ahora si ya lo he reparo ujuh ok dejame meterme al puente para para desmutearlo ok marico pero hace falta como hace rato vale todo el mundo haciendo estupideces hablando paja hace falta marcelona 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 menejel marico por algún cambie y el fa y el fa mejor el sigue alejandro yo mejor el sigue син ¿Tienes problemas? ¿Se te curó? ¿Tienes problemas? ¡Eso! Llegaron los refuerzos ¡Vámonos! ¡Quita el nivel de... ¡Ah! ¡Vuelta a Marcelo! Recomiendo que llamen a la policía ¡Y ya! No hagan más nada ¿Por qué policía cerca? ¿Qué haces? Nada, no respondas y ya O sea, no le pares y ya ¡Hola, Mariangel! ¡Mariangel, que haces un carro de policía! ¡Ah! ¿No te puedes bajar? No, 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 no No se puede bajar ¡Pero, Mariangel! ¿Por qué me tratas así? ¡Tienes! ¡Mariangel! ¡Mariangel! ¡Mariangel, para atrás! ¡Mariangel, para atrás! ¡Mariangel, para atrás! ¿Para qué te quedaste ahí? ¡Mariangel, no! ¡Se va a moldear el barco! ¡Mariangel, el barco! ¡Mariangel, fianco! ¡Verga, está volando! ¡Es un milagro! ¡Es un milagro! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡F!!! ¿¡¡ ...¡¡!!! ¡Mariangel, bájate! ¡Verga, el barco! ¡Mariangel, skeletons, débadeante! vamos a simular un despliegue marcelo que se voltea, se voltea, se voltea no dale para allá mano, mano quiten ese sonido mordiendo el micrófono por favor gracias bueno voy a mutear Alejandro me dicen cuando ya para el sonidito ese ok listo subete propio y tu también Marcelo bueno desembarcamos ah Marcelo toma ahí te deja el volante para que maneje ponte tu traje de conductor personal el de alien no 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 usted me tiene que llamar patrón ya listo ya listo Marcelo ya listo César todavía no todavía no todavía no vamos a ver ya va no marico la cagaron la cagaron marico y la divilla alejandro no marico espera no bueno no 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 guachu 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 guacho me me voy a comprar el Rosel valor que es eso ¿Qué es eso propio? Un carro italiano No, marico, comprata algo que podamos ir todos A ver Por eso A ver, a ver, vamos a ver Qué cosas estúpidas podemos comprar en Warzog A ver, ¿qué quieren hacer ahora? Ya fuimos en agua Aunque Alejandro no nos dejó ¿Qué quieren hacer ahora? O sea, podemos hacer de todo O sea, tenemos de todo tipo de vehículo Yo tampoco Qué jeba P-45, ¿qué es eso, marico? Va para allá, güey ¡Ahí sí nos agarramos! No lo sé Manejen, 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 manejen ¡Cristiana! ¡Marico! Marico, ¿por qué la circuista tanto? Dios mío Sexo A ver, y no hay Y no hay ningún ¿Qué pasa, autopista? ¿Qué pasa, autopista? ¿Qué pasa, mareja? Tú no respetas, chica Ah, mareja Tú no respetas, chica Qué pana, mareja Tú no respetas, chica Yo tampoco, marico ¿Quién está tirando fuego artificiales, marico? Ah, y siguen tirando fuego artificiales Que no Qué linda, marico Más bello que yo, chamo Yo no lo pienso, acá está Yo digo que es una ocasión especial Compramos, tenemos el barco Cuando sea una ocasión especial Especial fue cuando compré el barco Pero ya, ya, ya no más Ay, no, qué estúpido, propio ¿Pero por qué gritaste? Los voy a buscar, los voy a buscar Delán, se los voy a buscar Con una cosa que me compré Para ir todos O sea, aquí voy a meterle a todo pichula A todo pichula Dale, dale, dale Más bello, por cierto Este... No habrá ningún vehículo Así, bueno Tenemos el autobús rentable Mira, el autobús rentable Vamos a dejar para ir Por algún lado así raro Hay que resistir la policía Hasta que el Pepe llegue Vamos, vamos, vamos Resita la policía Están muriendo todo No 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 Marico, ese carro, ya va, llamen a Lester a todo el mundo, llamen a Lester, ya va Contactos . ok . ¡Tiene el mano, lo se duele! ¡Tiene el mano, lo se duele! ¡No, no, 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 no! ¿Y por qué te roben? ¿Ya, por qué te roben? A ver, a ver... ¡Eso! ¡Eso! ¡Olé! OLE Nathan, 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 Nathan Nathan Toda pichula, marico Vámonos en un monte Digo Gaga Esta va a ser la buseta de la casa, para la pichula El buseta pichula Esperate, tu te compraste esto Si, yo me compre esto No me jodas, marico Ah, bueno, está bien, está bien también Así puedes reunir a todo el mundo Y es más fácil transportarlo ¡Cóchale, Alejandro! ¡Muevela, chico! Mariangel Sí, se lo compró Súbete Nada más costó un millón Nada más Nada más Marcelli, ¿qué piensas? No sé No sé, ¿qué piensas tú sobre el barco pichula y el buseta pichula? No La buseta No, no te gusta No, no te gusta No, no te gusta Oye, profe, hay muchos policías acostados ahora, viste No lo sé Sí, es mucho Ay, siempre comiendo No, oye, lo dijiste 30 veces, me voy a comer ¿Cuántas veces hay copos? ¿Cuántas veces hay copos? ¿Cuántas veces hay copos? ¿Cuántas veces hay copos? ¡Mareangel, súbete ya! En... Tres palabras, creo Cuatro Cinco Bueno Buceta pichula Buceta pichula, buceta pichula, te amo Bueno Buceta pichula, buceta pichula Buceta pichula Vamos, 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 vamos Vamo, vamos, vamos, vamos Vamo, vamos, vamos Vamo, Barangel, ¿tú crees que llegamos lejos con esta vrba? Sí. Perfecto. Necesito ir a mis oficinas, por favor, marquenme mis oficinas. ¿Cómo se verá eso? Gracias. Vamos a tomar unas fotos. Bueno, aquí estamos en el transporte internacional de Caracas, internacional nacional de Caracas. Este es el transporte público, por favor, 100.000 bolívares la entrada, por favor. Y tenemos tres personas, ya son 300.000 bolívares. Eh, bueno, ahí. Eh, por favor, eh, señorita, la que está atrás, ¿cómo se llama? Vamos a ponerlo así, una cámara, marico. What the fuck, el filtro que le puse a la cámara de GTA, que arrecha. María Ángel, ¿cómo se llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Vamos a ponerte María Ángel. Eh, eh, tú, señor. Bueno, mientras estamos en el tema de ridículo, vamos a ir a hacer un par de cosas, galería. ¿Qué pasó, propio? Eh, eh, ¿cómo se llama usted? Licenciado. Perfecto. Gracias. Permiso, permiso. Aquí están todas mis galerías de fotos. Todas las fotos que he tomado. Todo este tiempo. Mira, uf, papi, pero qué... Eh, César, ¿puedes? ¿Puedes quitar el, 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 el club? Es más de motociclóclotas. ¿Para qué? Eh, para iniciar un club de... Para, para, para iniciar mi... Mi, mi security serva. Para que me ayude en una cosa. Contratar... Pero acuérdate que son de cuatro nada más. Perfecto. Únanse todos. Únanse todos. Que se unan todos. Ay, ¿qué es lo que te íbamos a ayudar? Eh, necesito... Mariengel te puedes unir. Creo que Mariengel está comiendo, eh. Ay, propio, pero qué opresor. Qué opresor, propio. No, 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 no. Qué opresor, qué opresor, qué opresor. Pero qué opresor yo, si ya no se cura. Ajá. Ya las metí a todos. Esta es la segunda oficina más cara. No, 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 no. No me quise comprar la oficina más cara porque si no... Porque ya... Ya Marcelo y Mágico la tenían. Pum. Y aparte estas son más bonitas. No. Pues la misma vaina, mamá huevon. La que cambia la vista. Cállate. Ajá. Ehm... 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 No, no, no. Sí, sí, sí. No, 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 no. Sí. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Necesito que me diga una caja. Ah, una caja. Ok. Mierda. Cero cajas. Qué bonita vista, marico. Lo peor es que tengo algo como tal. O sea, no es ningún... Marico, tengo cero cajas, güey. No. Qué mierda, marico. Tengo cero cajas, güey. No, que la dilla es esa vaina, marico. Vamos a hacer otra vaina interesante. Vamos a morir del sueño. Ajá, qué, 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 qué hacemos entonces? No lo sé. Eh, qué, 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 qué... Quería ganar dinero, perdón. Eh, ajá. No puedo poner armas en mi oficina. A ver, vamos a discutirlo en la mesa. Pero hay que invitar a estos tipos. A ver, no puedes invitarlo en la caseta. No son mis oficinas. Invita a estos tipos para la oficina. La verdad que sí que yo fuera una comedia. Uno no sé qué le pasó. A ver, vente, madre angel. Vamos a discutir esto en la oficina. Tengo un millón de dólares. Ahora más cuerpo a cuerpo. Ocultar, ocultar, ocultar. Marico, nada mejor que un whisky, chama. Después de... Después de un largo día de trabajo y diversión. Un whisky es lo mejor que toca, chama. No jodas, qué rico. What the fuck, man. What the fuck. Me encanta cómo puedes ver todo en primera persona, o sea. What the fuck. Pero es que te puedes emborrachar. Ya va, ya va, ya va. Soy un alcohólico. Soy un alcohólico, chama. Un alcohólico. Tú eres alcohólico propio. No, 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 no. Pues... Yo mi personaje. What the fuck, se me quedó. Ok, listo. Mira, 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 mira. No. Sabroso. Viste, vinito, mira. Qué rico. Coño, si tú no vas a hacer nada, marico. Yo me voy a dedicar a relajarme. No, 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 no. Ya, 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 ya. Mierda. Ay, no se está poniendo fea, más, no. Se está poniendo todo borracho. Mariano, ¿qué pasa? ¿Quieres un poquito, toma? Que queda mucho para todas. Para las dos, toma. Ay, Mariano. Ay, qué bonita construcción. Marico, tengo dos armas, weón. Tengo nada más dos armas. Me quité todas mis armas. Marico, estoy súper borracho, weón. A la verga. Propio, ¿pero qué te sucede? Eh... Pero, pero, pero... Son mis oficinas. ¿Por qué están haciendo eso? Marico, dices tu oficina, ¿por qué estamos haciendo eso? Y tienes un arma ahí. Tienes drogas por ahí. Vitaminas, drogas, anfetas... Yo no sé. ¿Ya mencioné drogas? A ver, no. Verdad que sí drogas también. Ay, no, qué estúpido, dios mío. Marico. Ah... Estoy súper borracho, weón. Súper, pero súper borracho. Pero nada, nada mejor que estas bonitas vistas aquí. O sea... Definitivamente. Eh, vamos a ver televisión. ¿Qué, qué, qué quieren verme en mi taller personalizado? No, marico, qué caligüera. Mira, caligüera camina hasta allá. Bueno, caligüera no. Llegar hasta allá. Vamos a ver qué quede aquí en la TV. Jugamos Don Cross the Line. Yo qué voy a saber qué es eso, mano. Alejandro se murió. Bueno, se acabó el peo, manico. Don Cross the Line. Bueno, propio. Fue un buen viaje. Eh, yo voy... A ver, ¿hay más jugadores en la sesión? Marico, estoy súper borracho, marico. O sea, de vaina que sí puede llegar a una casa. Alejandro se fue. Ah, bueno. Sí, se fue. Está blintón. Debe ser que se le fue. O la luz o el wifi. No, ahora no. Se fue, se fue, se fue. Se fue. Se fue. No, 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 se fue. Por eso creo que se le fue el wifi. No, no, no. Se fue. Se fue. No, no, no. No se le fue el wifi. Se fue literalmente. Ajá, ¿cómo sabes? Papá Google Play. Bueno, por eso a lo mejor se le fue el internet. No, él apagó el Play. Pero, ¿cómo sabes que apagó el Play? Es lo que te estoy diciendo. Porque yo, 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 yo escuché el, el, el sonido de cuando se sale de él. De él. ¿Tiene el micrófono prendido? Claro. Ah, no. Me insultó y se fue. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Yo lo tengo muteado. Tengo más huevos. Y después no ha ido. Eh, escuché el Doom. Y... Se fue. Marico, que relajado está la ciudad, pero... Estoy súper borracho. Coño, marico. Marico, nada más tengo dos armas. ¿Cómo que dos armas? La, 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 la pistola pesada y la, y la pistola vintage. Ah, ¿y qué te pasó? ¿Y qué le pasó a tus armas? No sé, pero creo que... Maríange. Maríange. Eh, machistopresor. Machista. Re... Sexista. Mamahuevo. Ah. Golpea, golpease machista, Maríange. Acábalo. Oh, oh, oh. Ay, no, bueno. El combo. El combo. Están teniendo todo. Ay, la verdad es que ya no tiene que ser. Marico propio, eh, manej... Ah, mierda. El propio Machista que hay. Vamos, vamonos a meterlos al Mondo. ¡Es machista, me está golpeando! Qué machista, qué machista. Ay, jajaja. Bueno. golpearme vamos a absorbrar el pompechilla alguien puede llamar a Dexter digo Lester no se, yo estoy muy borracho que ha sido fantástico ahí, no? que estaba montado? no, 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 no alguien lo mató ah, con razón Cesar, Cesar, ve a mi lugar favorita Aquí, 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 aquí Ve para acá, ve para acá Que voy a para allá Para allá, para allá, para allá ¿Por qué? ¿Y qué? Ahí vamos a pescar Dale pues Todo fino por allá, ¿Tres chamos? Si mano, todo Todo, todo, todo Marico, hay unas locas Marico, hay que hacer caos Claro, Marico Por eso, no puedo matar A Mariana cuando estoy aquí No, pero nada Supera el barco, Marico, nada, nada Me cagué demasiado, Isaíba Vamos a pescar al barco Debemos a pescar al barco El barquito nos metemos Por el monte Vamos al barco Al barquito Vamos al barco Mariana, ve, 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 ve en primera persona Dios, pero que buena camioneta Marico, todavía no creo que te hayas comprado esta verga Marica Claro que me lo compres Mariana, ¿Puedes verme en primera persona? No Pues no, en primera persona Marcelo, nos fuimos de viaje a esta vaina Si quieres usa tu opresorita Y te llegas pa'ca Cierto Estamos de viaje, chamo, mamá Claro, estabas comiendo Marico, Marcelo, ¿Qué te comiste, chamo? Una miga, ¿Eh? ¿Pero te tardaste poquito? Chupetas de pollo Mh, jmh, claro Chupetas de pollo Chupetas de pollo ¿Cómo es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso chupetas de pollo? nada más tengo pistola pesada y combate ajá y que le pasaron a tus armas si un ranchaje si marico toma el camioneta ay 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 vamos a pescar venganse déjeme dar la camioneta para allá abajo pero acá si no es un coño cállate marcelo te odio te odio ah bueno no me importa tengo poderes psíquicos y puedo hablar contigo no me importa vamos a dejarla aquí mierda marico vamos a dejarla aquí eeeh no no me importa jajajajaja nadie maneja nadie maneja nadie maneja no me importa subate subanse vamos a pescar vamos a estacionar aquí en el agüita como en las camionetas allá de venezuela para que sin cállate dale césar arranca marico no arranca no arranca marico no arranca no arranca marico no arranca eso si la salió le faltan un caucho marico no bajémonos no bájate bájate césar césar bajate bájate césar No me mate, mamá, un cuivazo. Ay, qué gracioso. Qué gracioso. Subanse, 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 subanse. Les voy a enseñar la ciudad. Les voy a enseñar la ciudad. ¿Aquí cuántas personas se pueden subir? Hay 16. Cállate y no digas nuestras verdades. Ajá. Ahí estoy bien. Ok. Ok. Eh, Marcelo, eso es parte de la personalización, sí. Es parte, ¿me entiendes? ¿Le hablo? Nada más tenemos un caucho, gente. ¿Un caucho de tracción? Sí, un caucho. ¡Tenemos tracción, marico! ¡No! ¡Propio! 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 ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Hola! Qué rico. ¿Cuánta gente puede montarse aquí? 16 ¿En serio? Ya Ah, es que el propio me lo dijo una vez Oh, mierda Mierda Marico, nada más nos queda un caucho Jajaja Marico, no sirve Ah, no, es que es 4x6 Es 6x6 la cosa No, marico, no tengo nada de fuerza Propio se jodió el vehículo Sube, sube, César, sube, sube Marico, no sube, se está yendo para atrás Dale, dale No, 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 propio, no lo explote, no lo explote Lanza el láser, lanza el láser La pistola el láser No, yo no tengo pistola el láser ¿Y qué le pasaron a la garba? Nada más tengo esto No se maten, no se maten No se maten Jajajaja Vamos a salir Vamos a salir del carro, marico No, marico, que cagas esta mierda Chamo Oigan, me dicen Vamos a ver, vamos a ver Dígame cuando empiece a tocar agua El carro La camionera, el camion Dígame cuando empiece a tocar agua Ahorita no, ¿verdad? Ahorita no, ¿verdad? No, ahorita no Ahí yo no veo que toque agua Vamos a ver que tanto llega, vamos a ver Tengo la garba Tengo la garba Estos son unos inmunos esos, chamo Qué estico de eso, eh A ver Tengo la garba Tengo la garba Si, 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 si Será que nos ponemos personal en secundario ¿Qué pasó? No, 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 no Nos ponemos personal en secundario Eh, nos cambiamos No, 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 eh Ya, si, si Bueno, eh Yo pedí mi autobús rentable Dónde apare... ¿Cómo es su madre madre? ¿Cómo que ya regresé? Pensé que te estás a vivir todo este tiempo Ah, bueno, marejese nos canta Se nos dio eso Eh, profe, pida tu vehiculo ahí O vamos a poder el autobús rentable Como tú quieras Ya le dije, ya le dije Ya le dije, ya le dije Ya le dije, yo pido un carro Perdón, marico Tengo que me mate Tengo que me mate Tengo que me mate Mamá huevo Yo lo puedo buscar Yo lo busco Con la moto de Marcelo Así de un chupado soy Cállate En un coche de su madre Vamos ¿Pero que donde es que apareció el vehículo a eso? Ya te invito Mariengel fue Marcelo Mariengel fue Marcelo Mariengel fue Marcelo ¿Donde es que apareció el propio Paya? Traelo Sí, sí, sí Bueno Ya, fíjate No me mates Déjame pedir el carro Y ahí sí te dejo que me mate Mariengel Pero quítate el medio Dios mío Super geografía Around the world Around the world Pero donde está Por eso pregunto Puta No Around the world Around the world Pero no me mates Chico ¿Eh? Se está un homosexual César, César No, 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 no No, no, no No, no, no No La motito La motito La motito La motito Mira Mariengel, mira este truco ¿Qué te pasa, chico? Mierda ¿Qué pasó? Mariengel riendo Mariengel riendo ¿Qué? ¿Qué director? ¿Usted pidió por qué? Va, va, va No, va No, va No, va No, va No, va Pero ¿Por qué grita tanto? Pero ¿Por qué me intenta tomar a Popu? Mariengel, matanos y vamos a hacer tu pieza Ay, ay, qué gusto Dios mío, gracias a Dios No, 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 no No, no, no 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 Mamagüeo propio, marico No jodas, si era discorroso, mamagüeo No jodas No jodas Mierda, qué bala Around the world, around the world Es que el auto apunta Es que el auto apunta Esta es mi cara cuando Tío 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 Mariano, si a la paja, Dios mío No jodas Pero huevón, deja la paja, te gusto Deja la paja, pues ¿Quieres cuquita? ¿Quieres cuquita, pues? Ah A ti, si te vieron Ay, no 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 Ah Pura machista Si son machistas, matando a María Ángel No No Ay, no Cállate, 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 cállate Cállate, cállate 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 ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Pero por qué, marico, ya? ¡Marico, ya! ¡Yo te quiero! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Mira, mira, mira! ¡Mareja la feminista! ¡C*** mamagüevo! ¡Mareja! ¡Mira a ver! ¡Mareja la feminista! ¡Vamos, orgullosa de las mujeres! ¡Así es que, mareja! ¡Dale! Aranda, wara! ¡Mareja donde estará! ¡Mareja no sé! ¡Me quiero ir de aquí! , si, 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 si... , si, si, si... , si, si, si... , te amo , gracias , pero no me mates chico , hay que si eres gay , Dios mio , Dios mio , ay perdón , tupido , tupido , tupido eres mas , matas gatas , a tu nigga La familia, ah perdón, perdón, perdón Ups, disculpa Ya va, ya va Voy Ups Ay, Dios mío que rico Dios Vengan, 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 yo eh 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 ya ya tengo vehículos para escapar Marico ni siquiera, pedí la moto pero no la encuentro, o sea no me llego, o sea, no se que paso Tienen un carro Si, 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 si Cállate, y no digas nuestras verdades, cuantas veces te lo toques. Ya va, no me mates, no me ma... Pero trata de darle a la lancha, marico. ¿Ves por qué hay que ser inseguro o ser? Tío, tío. Carroja. 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 Nada, marito, es la paja. Ya, 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 en serio, póngase en serio, póngase en serio, póngase en serio. Ya, póngase en serio. Tengo moto, pero nada más es de dos. ¿Qué es eso, marico? Ay, yo me devolví esta cosa al agua. Coño, pero que nadie ya gana. Qué ridículo. Qué ridículo. Qué ridículo. Qué ridículo. No. ¿Qué es eso? Así, me cae el cuchillo. Me mataron injustamente. No, 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 no. Ah, sí. Ah, sí. No, no, no. Ustedes me mataron injustamente. Estamos a mano. Que trata de devolver la lancha al agua. Pero bueno, ya para qué. Marico, ¿quién me falló tantos tiros? Dios mío. Termina de matar. Ajá. Qué gafo eres. Qué gafo eres. No. Sexo. Podemos hacer otra cosa que no sea hacer esta mierda. Eh, bueno, marico, pero, 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 pero al menos sácanos de aquí, César. Yo, 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 yo ahorita me voy a comer un pancito. ¿Qué es lo que estabas tratando de hacer? Me, 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 me voy a comer un pancito, ya. Ah, qué pancito, lo que eres, marico. No. Ay, qué chistoso. Ja, 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 ja. Estúpido. A ver, déjame, déjame, déjame volver a llamar esto. Porque, pana, no sé qué pasó con la moto. O sea, no, no, no sé. Que la guilla. No sé, pero yo le me cago y nunca llegó. O sea, dijo que, ah, OK. y te la traigo y nunca me llegó, o sea, no está por el mapa va a ir a buscar otro vehículo, maricotiladilla, va a estar aquí es que lo estoy pidiendo, ridículo no sería entregue hola, marico, mira donde apareció mi opresor, bueno, apareció al lado, al lado de esa montaña, o sea, al otro lado no, joda, bueno si quieren podemos hacer las planeaciones del golpe de Trevor, de Trevor de Trevor, ya que somos cuatro, podemos aprovechar ay, dios mío dios, dios, pero que, no, 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 yo no sé yo jamás, yo creo que las mentiras en este modo jamás van a desaparecer, sinceramente o sea, yo jamás lo entendí, creo que jamás lo entenderé, pero que carajos ay, qué estúpido, marico qué ridículo se parece a Marcelo, chimo, te pareces a Marcelo, Marcelo, no, hombre si eres Marcelo no, 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 César, ya mareas al matando a un fantasma me va a poner así una mierda ahí rara, marico, ya maté la MK2 Oppressor cállate, Marcelo cuando alcancé las motos, porque para ahorita estoy lejísimo, o sea coño, este policía me está poniendo nervioso ah, no, es que ya no tiene militares ahí, o sea mi desparrago no, no, no marico, no siquiera puedo agarrar a mi maldita moto por la puta policía de mierda que casualmente ustedes me dieron ay, no, qué épico ay, qué ladillo ¿y dónde está mi opressor? me confiscaron la maldita opressor, marico ya no dan ganas de jugar GTA, marico, no dan ganas de jugar GTA de pana es que si no fuera por ustedes y su maldita estúpida se anda matando no, no, no tendría, no habría perdido a la opressor, ahora tengo que pagar 250 y tengo que ir a la maldita comisaría a buscar a la maldita esa verga y ¿sabes qué? no voy a hacer nada no, no no, me voy a caer hasta que me muera, cállate cállate a ver, voy a buscar mi autobús rentable, no pienso volver a pedir esa mierda cállate, no me respondas cállate la boca, idiota cállate, 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 cállate el tema es ridículo cállate la boca, Marcela almacén 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 4x4 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 marico, tú estás locuebo, marico, nadie está hablando mejor, no digo nada mejor, no digo nada qué coño, marico 5x4 5x6 8x4 7x4 7x4 8x4 9x4 8x4 3x 9x4 11x5 11 ¿Cómo que ya, chico? Marcelo, tú no puedes andarme ofreciendo No me puedes estar ofendiendo O sea, tú sabes cuando yo Yo me ofendo, tú sabes que yo me molesto mucho, ¿no? Marico, qué vehículo tan bueno Sí, marico, me rompí Qué estúpido Es que no soy inteligente O sea, soy tan, pero tan inteligente Que soy estúpido para estúpido Soy demasiado estúpido para ustedes ¿Qué pasa? Marico, qué le ha dicho, chico ¿Sabes qué? Mira, yo me la dije Yo voy a... Continuamos el golpe de Trevor Para terminar esta noche Ay, no sé, marico Mira, como cal y hueva ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuántas horas te quedas? ¿Pero por qué? O sea, ¿a qué vas hace mañana? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Bueno No sé, marico, pero Yo voy a ir al tacón Para terminar Cerrar con broche de oro Yo voy con mi autobús Yo me voy a quedar esta tarde Pero Ya, ¿hasta qué hora tú te quedas, Mara? Ya, ¿qué día es hoy? Hoy es viernes Pero ¿por qué será tan temprano, chamo? Hoy es jueves Con razón Ahí me tocaba Ya va, pa' ver Si es mier... Marico ¿Y jueves? Nah, pa' ver Mierda No me digas que me... No, 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 no Te creo, pero Déjame Buscar mi teléfono Porque lo estoy buscando Y no le... No O sea Me... Con razón Con razón Yo no tuve la vaina esta de la clase Marico ¿Qué? ¿Qué? Te lo podía jurar que hoy era Hoy era Viernes O sea, pensé que hoy era viernes No sé por qué me hizo pensar eso Bueno Bueno, yo también me voy Entonces me tengo que ir a las once O a las diez A la virga Yo pensé que hoy era... Hoy era esa hora O sea Bueno Bueno, entonces vamos a terminar Con broche de bala Claro, claro No, no, no Yo ahorita ando con ropa casual Ropa elegante Nada, Marcelo Tú no sabes nada Sobre Sobre flow Y cosas así Eh, nada No, no, no Busques Marcelo dice Ay, no tengo dinero El mismo Marcelo Se gasta plata en esta mierda ¿Quién es Fufo? Ay, ¿cómo sabes que se llama Fufo? Ay, ¿qué pasa si la graja a Fufo? ¿En serio? ¿Eso se puede? No, gracias No, dale pañado No, no, no No, no, no Pero Mierda Yo no sabía eso ¿Qué? Para aceptar un baile Mierda Este tipo parece trans O algo así Pero No, no, no Gracias Bastardo ¿Cómo que bastardo? Ni soy machista Chicas, no eres marica Hola, precioso El baile cuesta cuarenta Uh, marico No A ver, a ver You're a marico Martina Right there What the fuck ¿Quieres un taxi? Sí, sí, sí ¿Qué pasa si la graja a Fufo? Tu, Marcelo Eres marico Ay, qué guapo Vale Se agregó a tu, a tu contacto ¿Quieres un taxi? Marcialo, no me busques Nada, por nada No, marico No Ya va No Claro, marico Así es que Agrega Agregado No, no Puedo, puedo Puedo Puedo, puedo Z, Z, Z A ver, a ver Ya le crees Este es a Fufo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por aquí las puedes buscar Ven acá Ah, no, puedes entrar Sino en la stripper Que la de ya Podría pedir un Vaino privado Esa es Fufo No, no, no ¡No! ¡Incí...! ¡Incí! Marcegustin Capo Yo que No se mareco No se no se No me la dejas porque no necesito una stripper Se te van a ver Unas cosas muy grandes Que gafo Ay sabes que Marcelo Yo me la dejas Sabes que la prostitución es mala Te han dicho de eso Eh Mareco no quiero Voy a usar tu vehículo Mientras tanto como consolación Mareco este que rojo le El revolter Es rapidísimo Apenas arranca Arranca de uno O sea Gracias por tu vehículo Marcelo por cierto Chicos que un baile Primero me da mucho ZZZ Quiero hacer algo diferente A ver a ver a ver a ver Entonces Tu dices lo que creo que puede pasar No A ver a ver Estamos comprando tacones para el día de las madres Eso ya pasó Eso ya pasó ¿No? Ah si Exacto 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 Que hijo de puta Hola propio Digo Marcelo Pero la gente no se deja de meter Chamo ¿Qué hijo de puta ¿Qué hijo de puta Qué hijo de puta Ajá ¿Y eso qué? ¿Por qué marcaste ahí? Marcelo Tú estás muy emocionado Cájate Ajá ¿Y aquí qué hay o qué? Ya Dame un tema a este lado Para que sea más fácil Fufu Ah Fufu Marica ¿Qué vas a hacer? Ay Dios mío Eso no es fufu Eso no es fufu A ver Llama a una Llama a una Te reto ¿No te dejas? A ver Me voy a dejar Me voy a Bájate Y ahora llámala Ahora llámala Hola precios Ah Ya veo Por qué Ya Dale Dale ¿Y qué le pasó A Fufu? ¿Cómo es maravilloso? Ay ¿Dónde está Fufu? ¿Dónde? ¿Qué? Jajaja Jajaja ¿Qué? Jajaja Jajaja La asustaste Marcelo Jajaja 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 ¡Jajaja! Jajaja Jajaja Hey yo, puseadas, nigga. This is Pufu. This is Pufu. This is Pufu. This is Pufu, como hay martero. This is Pufu. I like it. I like it. Oh, Pufu. Ay, chamo, que risa. This is Pufu. This is Pufu. Venga, que risa vale. This is Pufu. Exacto, exacto, Pufu. Y esos contactos se te caen para siempre tu teléfono? El de Pufu. Ay, si la llamas, ¿dónde está? Ah, pero que importa. Que si la llamas? Oye, este es Pufu. Ah, es Pufu. Mientras seas Pufu. Es Pufu. Es Pufu. Gama de pre... La novia de Marcelo, Fufu, marica. Y novia de Marcelo, Fufu. Que coño. Sígueme por donde voy yo Sígueme por donde voy yo Aquí es asegurado que te toca uno No sé, aquí siempre toca una, pero aquí hay que ir antes de que salga de noche Oh my god, la noche es muy larga Oh my god El día de este es la noche Aquí hay una, aquí hay una, aquí hay una Pero creo que la chocé Ah, no se asustó, era esa de pelo rojo Y por aquí, por aquí, pero ese no, ese me lo encontré sin querer Aquí es donde voy Siempre, siempre Siempre hay que ir A ver, vente pa'ca, vente pa'ca A ver Por aquí Es por aquí Se supone, no Es el diarrea Ya, Marcia Lo que traten es un buen rato Dando vueltas por la ciudad Por aquí Por aquí Es en la callecita Ven acá, ven acá Es en esta callecita de arriba Aquí es donde nos van a tocar Pero no sé si se oye ese diado A ver, vamos a hacerlo rapidito Aquí, en esta subidita Esta que es famosísima Mira, mira, aquí, ahí, ves Aquí, aquí, ahí Mira, ya pedí una Mierda, necesito otro vehículo Aquí más adelante Cálmate, cálmate, cálmate En esta calle, marico Ahí es esto Para todos los gusta Oh, my God Oh, my God ¿Qué te pasa, marico? Te lo dije Mi carro no les llama la atención Hola, nena ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Es mejor si nos encontramos En algún lugar privado, baby Baby, ok, baby Si estará otro jugador Que lo encontrará como privado ¿Verdad? Pero por ahí, ahí Por ahí, por donde Yo te dije, marico Es demasiado, o sea Siempre que quieras una Por ahí tú vas, o sea Siempre fliegado va de una Lugar solitario Ok, eso es todo Estoy fuera de aquí O sea, de puta Se asustó No hace falta que te guste Marcelo, me encantador ¿Ya lo estás haciendo, Marcelo? ¿Qué le pasa? Pero Marcelo Pero Marcelo Marta, ¿qué estás haciendo? Pero Marcelo Me encantó Marico, qué risa No puede ser, marico No puede ser No puede ser Marico, qué risa No puede ser Marico, qué risa Marico, qué risa Marico, chale Habla La cara de Marcelo La cara de Marcelo, la cara de Marcelo Mierda, qué risa Se mató Se mató Se mató el gasfo Este Se mató el gasfo Hola, Marcelo No, marico Marico, no, qué risa Dios mío Dios mío Marico, la mujer Marico, la mujer Esta se sacaba mínimo 500 en un solo día Ay, chavo Marico Marico, la Marico, qué risa Dios mío Es que, es que, es que, es que, es que, es que no sé, o sea De qué hablan, de, 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 de qué hablan, de qué hablan La mataste por lo menos, pa' que te volviera la plata De qué hablan, de qué hablan Ah, mira, te cuento De espana, literalmente, este, sabes que nosotros nos fuimos por ahí por un lugar Empezamos a buscar, novia Marico, qué risa la animación Marico, y la acabo Ya va, ya va, ya va, ya va ¿Quién, quién, quién, quién? Nosotros Ah, ya, 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 ya Yo estoy bien No, qué risa, Marico ¿Qué risa se cagó de risa? Se cagaría de risa con esta, chamo Yo pensaba que estabas en directo Sí, sí, sí estoy ¿Qué? ¿Estás? Qué risa, ¿sí? ¿Sí? César, ¿sí? ¿Y qué? ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, my God! 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 ¿Y Marcelo cómo le dice? ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Marcelo conoció un tipo que se llamaba Fufu. Eh, Mariana anda por ahí. Este, o sea... ¡No, marica! Ah, sí, 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 sí. Sí, sí, marica. Este tipo conoció un tipo que se llamaba Fufu. No sé, ya, WTF. Yo, 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 yo creo que la tengo agregada, ¿eh? Yo no. Ya no tengo nadie agregada. Ah, no, tengo... Ni-ku-ku-i. Creo que me hacen... Creo que me hacen... Voy a buscar a la tipa esa que estaba ahí en el... A la chita esa. Y... Y chita. ¡Ah, Nicky Young! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Y chita, Nicky Chita. ¡Beautiful lady! ¡Beautiful! Y chita, Nicky Chita. 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 O sea, WTF, marica. ¡Qué risa, chama! ¡Pero no vayan tan rápido! ¡No! ¡No! ¡Marica! 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 ¡Literalmente! ¡Literalmente! ¡Por fin, yo le tomé tantas capturas! ¡Que ni creo que me llene toda la memoria de la Play, weón! ¡No me caray de reír! O sea, y... La voz del per... La voz de... La voz de... La voz de... De Marcelo. Y más la cara del personaje de Marcelo. ¡No, chama! ¡Es que, marico! ¡No, no, no, no! ¡Qué risa, pana! Y electronic dice que los... Elliot. ¡Te quiere ver ni la pregunta más o la verdad! Porque para hoy, voy a... Está m De ahí aclaro... la verdad ciudad 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 y si la ciudad siri y esta casa si es bonita chamo y invitando a tu casa marcelo es un peor chita chita yo una vez tuve un pequeño rosa conchita lo que pasa es que lo nuestro nunca llego a nada te acuerdas propio? y le tomo una foto cuando estaba Camila y la pase por el grupo de wardson marica no oh my god marica este vino es invisible yo estoy aquí mierda ahora si me dio la borrachera el disfujo bueno vamos a tomar chamo que toma y que toma marico tengo sangre en toda la cara chamo jajaja 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 ay que risa chavo jajaja 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 que risa que risa jajaja 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 que risa jajaja que risa jajaja deja me prender la televisión jajaja Como hace, me viste en el juego Better kill me No, marico, no lo mandes por ahí Esta María Ángel, no, chamo Que inconsidera Que paso? Marico, que coño, Freddy no mando nada What the fuck? Freddy no mando nada No, 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 no Si, yo también quiero, yo también quiero un baile Pero si, si, si Oh my god Oh my goodness Oh yeah Y como es Marcelo Oh yeah Oh yeah Oh my goodness Oh my goodness No, no, no No, dale Ok Ay, será una ridicula Come on, come on Propio, pero tienes novia ¿Cómo vas a hacer eso? Que hombre tan malo Que machista Ah, no, verdad, no puedo No, verdad, no puedo No, verdad, no puedo No, marico, qué risa, chamo Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Esto Que gafu Eh, gala Perdón, verdad Marico, me acosté en tu cama, Marcelo, lo siento No puedo, no puedo I can't, I can't K Si, 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 si ¿Perdadero va a turbero? Ay, qué sabroso Listo Mari Si si esta fiesta 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 marica parece en el hospital no tuvimos que mandar a un hospital marico me meteron un cañon orbital se acabo la hora loca me meteron un cañon orbital si marica porque aparece en el hospital le dice que tu y tu es una sobridosis una verga asi ahhh por beber bueno marcelo fue muy fino gracias por la invitación a tu casa ahora si me prestas tu vehiculo gracias gracias y 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 para más dos y como estas son buenas y y y y bueno dale los amo a todos a todos